Es complicado, ¿no? Desde tan pequeño, desde los cinco añitos que empecé en este deporte, es complicado imaginármela. Yo creo que nunca voy a estar, mi vida nunca va a estar vinculada del fútbol, ya sea jugando, o viviéndolo, viendo partidos, entrenando a niños, no me lo imagino para nada. Mucho más deporte, me gusta, soy aficionado al pádel, me gusta salir a correr, mis ratos libres y, aparte, otro tipo de ocio. Yo creo que fue el ascenso a primera división con un mantequera, que era mi vuelta a segunda división y fue un año espectacular, hicimos muy buen grupo y conseguimos el ascenso, además, el último partido en casa. Para mí, es el mejor recuerdo deportivo que tengo. Es disfrutar. Yo creo que si tú disfrutas de todo lo que haces, más allá del resultado, estarás contento con el proceso de la actuación. Yo creo que un poco de ambas. Más sacrificio que valentía. Gracias.